Los seis monumentos que forman parte del proyecto del corredor cultural ubicado en la avenida Tulum actualmente se encuentra en total abandono y en pésimas condiciones, grafiteados y los nombres de los personajes ya ni siquiera se pueden llegar a apreciar. Cancún Channel hizo un recorrido por el lugar. El proyecto de reactivación económica del centro de la ciudad de Cancún fue lanzada el año 2016 en la administración de Renberto Estrada Barba, que pretendía impulsar la economía de los empresarios y artistas locales. En la actual administración se encuentra totalmente detenido, un proyecto que quedó en el olvido. En la administración de Renberto Estrada Barba, el Instituto Municipal de Planeación para el Desarrollo Urbano propuso el proyecto del corredor cultural, que consistiría en instalar diversos monumentos de personajes que forman parte de la cultura general, pero lamentablemente no culminó y quedó estancado. A las afueras del Palacio Municipal pudo observar el estudio total de los monumentos. Por ejemplo, el de Nelson Mandela es el más descuidado que se encuentra pintado totalmente y que ni siquiera se alcanzan a ver las letras. Y así hay más monumentos que se encuentran en el mismo estado. Actualmente solo hay seis monumentos en total abandono y en pésimas condiciones. En el año 2016 se invirtieron 75 millones de pesos para la remodelación de la avenida Tulum, sin embargo aún falta mucho por hacer. El proyecto que pretendía atraer artistas locales de todos los géneros musicales, exposiciones artísticas y fotográficas que se realizaría cada mes para que el centro de la ciudad volviera a ser un atractivo turístico nunca llegó. Y en su lugar, el centro ofrece un panorama desigual donde se mezclan las luces de los establecimientos que siguen en pie con los tonos oscuros de los locales que no lograron continuar. Un proyecto de hace más de un lustro y que la administración ni siquiera lo voltea a ver, no le interesa y lo que sería un atractivo hoy luce en deplorables condiciones. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!